Hayle un saludo al señor Alejandro López hasta Seattle, Washington Y esta es Banda Clandestina y échale culpa Como lo había prometido Esta es la preocupación del corrido que compuse a este grande señor Don Alejandro a su ciudad le mando un saludo yo No le gustó la pobreza, no sorprendió y no Era volver a su pueblo, pero derrotado no Y el creyente sí como pudo, al norte se dirigió Para llegar hasta Seattle, una semana tardó Y contra los pocos días, trabajó en la construcción Y empezando desde abajo, hacia el creyente llegó Su situación fue cambiando, su esfuerzo fruto rindió Pero él se sentía inquieto, fue cuando cuenta se dio Que a cumplir había venido, a este mundo una visión Con dinero y sin dinero, para él no hay distinción Todos sabemos lo mismo, así lo dijo el señor Para mí ha sido un honor, por poder este corrido Más allá de las fronteras, de Canadá es conocido A la gente también abrió, Alexi es muy conocido El corazón no es de bueno, o de cariño sincero Ayudando a mucha gente, sin importarle el dinero Para él no hay distinción, para él lo mismo vale el mon Más allá de las fronteras, un saludo y un abrazo Le mando a Don Alejandro, cuando lo necesite Usted me perdió la mano